Con el debate del proyecto que consagra el derecho al olvido en materia financiera comenzará el trabajo de la Sala de la Cámara este lunes 12 de junio. La iniciativa en primer trámite constitucional establece, entre otros puntos, deberes, obligaciones y sanciones a las entidades financieras. En líneas generales, el texto permitirá a los usuarios poder acceder a la eliminación de sus datos personales financieros de deuda o morosidades, siempre que no existan razones legítimas para que estos sean conservados. En segundo lugar, se presenta el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. En lo fundamental, la normativa busca desnotarizar diversos trámites y actuaciones con la idea de desburocratizar y facilitarle la vida a las personas. Finalmente, la tabla del lunes 12 de junio contempla la moción que incorpora el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de las autoridades administrativas, facultades para disponer el retiro de industrias y similares, ello cuando causen daño y o molestias a la población. La propuesta soluciona la falta de uniformidad en la nomenclatura usada para referirse a las industrias o similares, evita la derogación tácita de la norma y establece nuevos marcos en materia de incumplimientos.